Hicimos parte de la fase de crecimiento y consolidación de Apps.co en 2017. Como mujer empresaria TIC, este proceso me ha empoderado para poder realmente llegar a mi equipo de trabajo, manejar ingenieros, liderar un equipo de tecnología realmente es muy retador y esto lo que ha hecho es que yo realmente crea más en mí, evaluando digamos paradigmas, superando inconvenientes y sobre todo creyendo que soy capaz de liderar empresas que tengan un componente tecnológico y además un impacto social en el país. Gracias a Apps.co porque ya somos más mujeres TIC.